Todos los precios se están moviendo todo el tiempo. La inflación es el movimiento de todos los precios, es el nivel de precios. La economía se está remonetizando hace varios meses, explicó el economista Gabriel Camaño, director de la consultora Ledesma, al analizar el IPC de agosto, que fue del 4,2%. Consideró también que si el objetivo es que la economía se reactive a través de la recuperación del salario real y del crédito, probablemente haya que aceptar que la desaceleración inflacionaria sea más progresiva. Si uno quisiera que la inflación rompa ese piso, va a tener que hacer más esfuerzos, o por lo monetario, endurecer más las condiciones monetarias, lo que en cierto punto va a implicar un alza de la tasa de interés y vas a terminar haciendo que la economía se recupere más lento todavía, o I.O., porque no solamente eso, podría ser I.O., por el lado de alguna medida del tipo de nivel de precios, como puede ser lo que se hizo con el impuesto país, o más apertura a la economía, lo cual también tiene costos, por ejemplo, en el caso del impuesto país tiene costos fiscales, digamos. En agosto, la canasta básica total trepó un 4,4% respecto al mes anterior, y la canasta básica alimentaria subió un 3,9%. Para no ser pobre, un hogar tipo necesitó 939.887 pesos en agosto, y para no ser indigente debió tener un ingreso de al menos 421.474 pesos. Camaño también se refirió a lo que podría arrojar la inflación de septiembre. Uno espera que después de ese esfuerzo por el lado fiscal, la inflación de septiembre perfore el 4%, pero ya más o menos desde mayo que los salarios empezaron a ganar a la inflación, porque la inflación en mayo bajó, tuvo una baja mayor a la esperada, digamos, entonces los salarios venían seteados más arriba, y después más tenuemente, pero vienen recuperando lentamente, pero no probablemente perfore el 3, o sea que estén 3 y pico.